Hola, ¿qué tal? En esta ocasión ingresaremos al portal de INGOTS y trabajaremos con los grupos, estudiantes y también sus asignaturas y las calificaremos dependiendo los criterios que asignemos durante este video. En este momento entramos en el perfil de un estudiante y vemos sus asignaturas dependiendo del programa en el que esté asignado. Nos muestra los objetivos del programa y podemos editarlos en cualquier momento para detallarlos o hacer algún tipo de actualización. Esta es la parte de asignaturas donde nosotros podemos asignar un valor académico a la actividad o al criterio del programa. Podemos agregar un valor numérico o una explicación más detallada sobre el elemento de estudio en el que estamos analizando. También podemos crear una serie de seguimientos a través del cual el estudiante va a desarrollar una serie de actividades recursivas en caso que sea un tipo de actividad basada en la práctica. El sitio cuenta con una visualización gráfica la cual nos indica el progreso del alumno durante las diferentes actividades. Esta gráfica la podemos configurar basada en el tiempo de inicio y fin, así como exportarla como un archivo .png. El sitio también nos permite asignar nuevas unidades al alumno y poder así pasarlo de un ciclo a otro de estudios. Esto es importante ya que más adelante podemos generar reportes completos durante el periodo de diferentes años en un reporte final. Podemos agregar también comentarios a estos reportes a diferentes niveles, puede ser por el asesor, entrenador o puede ser inclusive por directores. También podemos tener un reporte basado en unidades en donde se puede ver un compilado de cada una de las actividades durante las diferentes unidades en el transcurso de la vida del estudiante en el programa. El alumno cuenta también con un scrapbook. El scrapbook es una especie de archivo histórico en el cual los profesores pueden hacer comentarios incluyendo gráficos y reportes personalizados hacia el alumno. Gracias. 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 Gracias.